Víctor, Beatriz, sois los dos periodistas. ¿Cómo surgió este proyecto de dedicarse a la ilustración? ¿Por qué surgió, Víctor? Bueno, yo he dibujado desde chiquitillo, ¿no? A mí mi madre me decía, Víctor haz la lista de la compra, y yo me decía leche, galletas, y yo en vez de apuntar las dibujaba. Entonces yo ya desde chiquitito me ha gustado el tema de la ilustración, y paralelamente a las clases he ido formándome en diferentes academias. Luego cuando empecé la carrera ya lo dejé, y casualmente, al ser licenciado en comunicación, había un perfil de periodista, que es el periodista gráfico, que toda esa formación que tuve como ilustrador me ha servido para, digamos, para unir las dos cosas, porque al fin y al cabo los dibujos también son comunicación. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué Telomeneses? ¿En qué consiste? Pues mira, la verdad que el nombre tiene historia, porque en un principio no era Telomeneses. En principio el nombre que queríamos para este proyecto, esta empresita que acaba de nacer, fue Menesesitas, también utilizando el apellido de Víctor. Pero cuando nos pusimos a comprar el dominio para hacer la página web y tal, descubrimos que Menesesitas ya estaba cogido. Estaba menesesitas.es cogido por una empresa, y menesesitas.com cogido por otra. Había un gracioso que lo había pillado. Que le había gustado también el nombre. El caso que bueno, como solamente nos quedaba menesesitas.net, bueno, nos lanzamos con ese, pero una típica tarde de domingo. De repente le dije, Telomeneses. Me empecé a partir de risa y dije, parece bestial, me parece buenísima idea. Así que nos pusimos corriendo a mirar a ver si estaba cogida esta dirección. No estaba cogida, así que hicimos, perfecto, y así quedó. Las ilustraciones características de Telomeneses son fácilmente identificativas, tienen líneas curvas, mofletes, sonrisas. ¿Por qué esta técnica de dibujo? Es una técnica de dibujo que algunos llaman naif, que recuerdan a los dibujos de un niño. Para mí dibujar sonrisas es súper importante, y más en los tiempos que corren. Ese tipo de dibujo colorido, con ese cargó, digamos, ese matiz optimista. Que a todos nos gusta tener un tipo de dibujo así, colgado de la pared. Que sirva también en momentos de bajón, que sirva de ayuda para decir, bueno, puede que hoy haya salido todo mal, puede que haya sido un día horrible, puede que llueva, pero yo cuando llego a mi cuarto, cuando llego a mi casa, veo ese cuadro con la sonrisa que me cambia el espíritu. También tiene algo de autoayuda el tener sonrisas por la pared. Y hasta ahora ha sido muy complicado el recorrido, porque vosotros habéis estudiado para periodistas, para el mundo de la comunicación, y ha sido muy complicado llegar hasta donde estáis ahora. Lo realmente difícil fue el momento de decidirlo en serio. Quiero decir, bueno, yo estaba trabajando como periodista, pero, bueno, pues cosas del momento. Me quedé en paro y no había manera de encontrar ninguna salida. Entonces, bueno, visto que los dibujos de Víctor gustaban, dijimos, bueno, pues vamos a crear algo con lo que podamos avanzar, ir tirando y salir hacia adelante. ¿Complicado? Sí. Yo defino el emprender como tirarse a la piscina si miras si hay agua o no hay agua. Entonces, esto es lanzarse y ver qué pasa. Es muy difícil, porque realmente España está demostrado que es uno de los países en los que es más difícil, es ser emprendedor y sacar tu empresa adelante. Lo realmente complicado es tener la idea. Nosotros la tuvimos. Yo, por mí mismo, como ilustrador, hubiera sido incapaz de montar una empresa. Yo necesitaba a alguien más. Y ahí entra Bea. Entonces, entre los dos, bueno, pues tenemos la suerte que además nos entendemos muy bien y hemos ido superando pruebas. La verdad que es complicado, porque además no hay nada ni nadie que te diga, mira, tienes que seguir este paso, este, luego este, luego este, luego este. Vas un poco, te van surgiendo los pasos sobre la marcha, los problemas sobre la marcha. Pero bueno, la verdad que estamos contentos, porque bueno, pues poco a poco sí. Me parece que gusta y bueno, lo que dice Víctor, él hace el trabajo bonito, lo que se ve, pero en mi caso hago el trabajo más feo, pero que es necesario para poder salir adelante y llevar esta empresa a cabo. El año pasado vimos las calles cubiertas con el cartel de Víctor de las fiestas del Pilar. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia de ganar el cartel de las fiestas del Pilar es algo maravilloso. Es un día que no se olvida nunca, ¿no? Y nada, yo estaba trabajando, porque yo soy periodista de Heraldo, y yo esa noche dormí muy mal. Bea estaba de viaje, y bueno, estábamos todos en tensión, ¿no? Porque sabíamos que a las seis y media era posible que fuera a sonar el teléfono. Y nada, a las seis y media no sonó el teléfono. No sonó el teléfono, los periodistas de Heraldo se fueron a cubrir la noticia y dije, ya está, no he ganado, se han ido. Entonces, no, yo, y si hubiera ganado, me hubiera ido con ellos porque a mí ya me habrían llamado. Pues yo diciendo a todo el mundo, nada, para otro año. Digo, bueno, a ver si que hay una CSI, pero para otro año. Y de repente, a las siete menos cuarto, me llama Jerónimo Blasco. Y me dice, ¿tú eres Víctor Meneses? Y le digo, sí. Y dice, es que has ganado el cartel. Y digo, esto es broma, ¿no? Dice, no, no, no es broma, soy el consejero. Y dije, digo, entonces, ¿es verdad? Digo, pues, pues, espera que voy. Entonces, me acuerdo de girarme, porque yo me levanté cuando cogí el móvil. Tenía toda la reacción mirándome y dije, ¡qué he ganado! Y entonces empezaron todos a aplaudir, a gritar y fui corriendo a recibir el premio. Vea, no pudo estar porque justo llegó un poquito tarde de viaje. Y bueno, luego lo celebramos. Fue muy bonito. Lo más impactante es ver cómo una grúa coge un dibujo tuyo de 10 metros y lo pone en la cima de un escenario de jotas, por ejemplo. Es bestial. Y decía lo de Bea también porque ella es la jotera que aparece en el cartel. Entonces, estábamos los dos súper emocionados por un día. Muy bonito, la verdad. Sabemos que habéis trabajado para el Auditorio de Zaragoza o para esta misma Universidad de San Jorge. ¿Podéis contarnos algo sobre otros proyectos que habéis realizado? Hacemos cosas de todo tipo, desde caricaturas hasta, pues eso, como dices, campañas publicitarias, campañas promocionales. Sí, para la San Jorge hicimos, aprovechando la festividad del Día de San Jorge, nos pidieron que hiciéramos cuatro Jorges de cada grado de la Facultad de Comunicación. Y la verdad que quedó bastante bonito. ¿Tenéis previstas nuevas exposiciones en un futuro? ¿Nuevos proyectos en mente? Sí, ya en septiembre y octubre tenemos reservadas las tres salas de la tercera planta de Gran Casa para hacer también, bueno, durante un mes o mes y medio otra exposición allí. Y ya para terminar, nos gustaría saber cuál es vuestro lugar favorito de Zaragoza. Yo me quedo con una farola que está en la Plaza San Bruno, en la que tú te apoyas y puedes ver hasta siete corrientes de arte diferentes de Zaragoza. Y me encanta ese rincón. Muy bien. Y yo me quedo con la orilla del Ebro, al otro lado, nada más cruzar el puente de piedra, hay unas escaleras a bajar a la ribera. Y justo ahí hay un espacio desde el que te puedes sentar a la orilla del Ebro y ves el pilar, el aseo y todo el puente de piedra. La panorámica completa. Sí. Pues nada, muchas gracias por prestarnos este ratito de vuestro tiempo. Y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.